hoy uno más otro ahí está mis amigos amigos y amigas miren vamos a jugar esta máquina la de la sirenita miren ese mayor 1600 el brand 12.000 hay 300 ahí en la máquina vamos a ver de 10 no voy a jugar de 5 dólares a ver si nos cae suerte y nos caen tres de esas y que sea temprano que nos caiga un miner aquí los miners en la de 10 centavos están a 500 dólares los miners iré ok ya se la saben ocupamos tres de esas ahí está que buenas orejas tiene esta máquina mis amigos les pidimos tres y no la dio ok cada coronita de esas son cinco dólares cada vez que nos caiga una nos da cinco dólares en cada una y por si nos llega a pagar de maravilla mis amigos si la paga sepa más delicia que sazonar mis amigos jalar le alzas toma máquina ahí te va tu rechazo una por una ahí está mis amigos nos dio un combo de tres pero nomás conecta una pero nomás conecta una danos otra danos una no te me apagues máquina danos otra ahí está mis amigos 5 dólares cada vez que nos conectan 5 dólares en todas ahí está ahí está subenos subenos ahí está máquina una por una maquinita una por una está de maravilla esto ahí está dos un combo de dos amigos un combo de dos nos hacen falta dos más demuestra que eres la number one te muestra que eres la number one no quiere amigos es la number one no le gustó que le dijéramos que es la number one ok eso nos acaba de dar un mono entrando el juego amigos eso está buenísimo están casi casi ya saben con el casi casi este casi nuestro 300 dólares con lo que empezamos eso vamos a estar jugando positivos por un buen rato espero que ahora nos den los jueguitos gratis y no nos baje tanto que nos caigan tempranito amigos tempranito la sirenita amigos la sirenita muchas sirenitas queremos vamos oh my god el sol la luna andas con todo maquinita andas con todo maquinita ahora acabamos de ganar los juegos gratis 6 jueguitos gratis muestra que eres la number one come on vamos que conecte todo uy no quiero por lo menos se conecto tampoco 3 juegos más uy uno más otro ahí está mis amigos oh minor 500 dólares mis amigos ya se logró algo bueno y delicioso buena suerte así me gusta danos uno por uno mis amigos demuestra que eres la número uno maquina danos uno no le encanta mis amigos que le digamos que es la number one o de un combo de tres danos otro oh my god no quiere parar mis amigos que ni pare ahí está cada vez que cae una son 5 dólares en cada una mis amigos y más aparte ahí está el minor de 500 ya y todavía estamos en los juegos gratis ahí está otra mis amigos oh maquinita thank you danos otra oh nos dio dos para que te entretengas que ni te voy a dar dos y no te des de pediche hijo jajaja recuerden que aquí como nos caieron cuatro tenemos cuatro oportunidades ok eso está de maravilla oh my god no me hagas esto maquinaria me vas a dar la pantalla completa ok hoy es cuando pantalla completa oh my god que buenas orejas mis amigos tiene esta maquina nos hace falta una nomas cuatro oportunidades amigos demuestra que eres la number one hazlo maquina ahí andas ahí andas ahí andas aparecete aparecete oh my god dos más amigos dos más se logró la última vámonos la última no se hizo pero está de maravilla más aparte más aparte está este gran poderoso miner ahí está amigos más aparte el miner vámonos para arriba nuevecientos con cinco dólares y nos hace falta un juego más lluvia de monedas amigos lluvia de monedas thank you maquinita thank you otro el último juego Ahí está amigos Ahí está Mira nomás Entrando nos pagó 2-1-1 bonos Ahí está 1-440 amigos Entrando nos dio un bonos Y más aparte después nos dio Los juegos gratis Uy 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 Casi casi Ese casi amigos Ese casi casi nos daba La pantalla Completa Pero todos ya saben que aquí ese casi No existe A ver vamos 5 centavos Ahí está de 5 En la de 5 centavos otra vez Ok Estamos jugando de 5 ahora Pero en la de 5 centavos amigos A ver si se logra amigos Aquí Hazlo Estamos en los últimos Le voy a dar hasta los 1300 Porque ni crea que se lo voy a dar para atrás todo Mis amigos me voy con esos mil dólares de ganancia Entramos con 300 dólares Ok Este juego lo voy a conectar con otro juego Me voy a ir a otra máquina a jugar Y a ver como nos va Miren Miren Me voy a ir a esa máquina ahora A jugar Ok Me voy a meter con el nuevo boletito ahí Ok Pero esta está muy buena Muy deliciosa Pero Vamos a buscar suerte en la otra Ok Vamos a ver como nos va Ahorita vuelvo Ok amigos Estamos en esta Miren En la del diablito ahora Ahí están los 1300 Vamos a jugarle un poquito aquí nomás Igual como estábamos allá Uy no Esta no tiene sonido amigos Ahí me voy para la otra Disculpen Me voy con lo mismo Pero esta no tiene sonido Amigos estamos en otra Del diablito aquí Ok Miren nomás Vamos a ver Igual como estábamos allá Vamos a jugarle un ratito A ver si A ver Oh my god No quieren parar de dar estas máquinas Mis amigos Buena suerte Ok Ok Entrando al jueguito Thank you Máquinita Thank you Danos Demuestra que eres la number one Come on Danos uno Danos dos Uno nos queda ninguno Danos lo que quieras Máquina Oh no nos dio ni uno amigo Ninguno nos dio Pero entrando Nos dio 100 dólares Eso si Eso si nos dio Ok Entrando Vamos a estar jugando Un poquito positivos Bueno de aquí Ya estamos positivos Pero a ver Fíjense nomás Si esa estuvo buenísima Cuatro oportunidades Por tirito Esos son los guayos Pagamos unos juegos gratis También aquí Ya nos dio un bonus Los juegos gratis Estarían de maravilla Señora El borracho Como Máquinita Danos los juegos gratis Ahora Esos jueguitos Gratis Ok Vamos Cinco centavos Igual de Cinco dólares Aquí en busca de Que también nos dé aquí Los juegos gratis Amigos Está yendo puras fintas Ahora Está yendo puras fintas Está yendo puras fintas Amigos Mira nomás Otra finta Nos acaba de hacer Uno más Máquina Uno más No quiere amigos Máquina Máquina Mira Estaba buenísima Esa Puro borracho el último 100 dólares le voy a dar aquí vamos a jugar hasta los 1100 amigos si no nos lo da pues nos vamos recuerden que empezamos con 300 loteria danos esos juegos gratis ok amigos estamos en los últimos 34 dólares que le vamos a dar a la máquina ok y si no nos lo da pues nos vamos el último jalón aquí ok amigos pues me despido de ustedes entramos con 300 dólares en este juego el de la lotería nos cayó muy temprano los juegos y me levanté de la primera máquina volvimos para acá y también nos dio unos juegos gratis pero esta máquina nos quitó 200 y pues hasta ahí ya le voy a parar ok espero que me haya podido ver ganar un like un comentario una nueva suscripción si no te has suscrito al canal y muchas gracias a todos por apoyarme nos vemos para el próximo video thank you nos vemos mis amigos hasta luego bye bye chau